Continuemos en México, ahora fue arrestado el padrastro de la menor que a finales de enero dio a luz a un bebé en un hospital en el estado de Jalisco. El hombre confesó ser el padre del bebé. Las autoridades mexicanas informan que la niña es mayor de lo que se pensaba en un principio. En Guadalajara está Belén Zapata de cnnmexico.com con detalles de esta información. Belén, ¿qué nos tienes? Buenos días. Hola, ¿qué tal Lucía? Muy buenos días. El caso de la menor que se convirtió en madre a finales del mes pasado en un hospital público de Jalisco. De un giro este miércoles al concluir los peritajes y los interrogatorios en la investigación por parte de la Procuraduría Estatal. La menor que se pensaba tenía nueve años de edad, según consta en el acta extemporánea que se presentó ante el hospital. En realidad tiene entre doce y trece años y su padrastro, un hombre de cuarenta y cuatro años de edad, resultó ser el padre de la bebé que nació el mes pasado. Hay que recordar que el equipo médico que atendió el parto sospechaba que la joven madre pudiera ser mayor a la edad que ella y su familia indicaban. Y también dudaban que el padre de la bebé fuera un hombre de diecisiete años, supuesto novio de la menor. La Secretaría de Salud pidió entonces a la Procuraduría Estatal investigar el caso, toda vez que en Jalisco se castiga con cárcel el abuso sexual infantil, aun cuando la víctima acceda a tener relaciones sexuales. La Fiscalía Estatal ordenó varios peritajes, entre ellos el antropológico para conocer la verdadera edad de la menor y uno de ADN para confirmar o descartar la sospecha de que el padre fuera el padrastro de la joven, del bebé que acaba de nacer hace apenas algunos días. Una vez confirmada la paternidad de la bebé Lucía, la Fiscalía Estatal detuvo al hombre identificado como Afundio García, quien según el procurador confesó haber sostenido en varias ocasiones relaciones sexuales consentidas con su hijastra. El propio procurador agregó que ambos acordaron ocultar esta relación y responsabilizar del embarazo a un joven de diecisiete años, que como ya habíamos señalado, la joven madre decía que era su novio. El hombre detenido será consignado a un juez, quien con base en la ley estatal podría dictar una sentencia de entre doce y veinte años de cárcel, mientras que la menor permanece por el momento en un albergue bajo el resguardo de la Procuraduría. Lucía, la información que tenemos. Belén, dos detalles nada más. A ver si sabemos, ¿la bebita está bajo la custodia de las autoridades mexicanas en este momento? La madre, la joven madre y su bebé permanecen en un albergue bajo la custodia del gobierno estatal. ¿Y sabemos si la mamá de esta niña que dio a luz está enfrentando algún tipo de responsabilidad en todo esto por parte de las autoridades de México? Hasta el momento no, Lucía. El procurador señalaba ayer en la conferencia de prensa que la madre de esta menor declaró ante las autoridades que desconocía el tipo de relación que sostenían su pareja y su hija. Pues Belén, gracias por actualizarnos. Esta información es Belén Zapata de cnnmexico.com, informándonos desde Guadalajara, México.